Gracias Raúl, te robé el lugar en este caso, pero cambiamos de tema y nos vamos a meter en la verdad un tema bastante interesante que tiene muchas consultas por parte de los televidentes, de la audiencia de los usuarios del servicio de colectivo, tiene que ver con esta modificación a la hora de la utilización de lo que es el servicio colectivo para los chicos que van a las escuelas y también para los docentes y para eso estamos en nuestro piso, está Marcelo Molina, el subsecretario de Tránsito y Transporte le damos la bienvenida a Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes a la televidencia, buenas tardes Raúl Bueno, muchas gracias por venir en este tiempo bastante, con mucho trabajo, ¿no? en este nuevo cambio, en esta nueva forma a la hora de utilizar el servicio para los chicos que están en las escuelas Bueno, lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Gobierno y desde la Secretaría de Tránsito y Transporte es un cambio en el formato del uso de la credencial inicialmente Sí Lo que se abrió en el día de ayer a las 10 de la mañana es la inscripción para que los chicos, en realidad no los chicos, toda la comunidad educativa tenga la posibilidad de tener un boleto diferenciado, a precio diferenciado en todos los sectores, sea, vamos, estamos incluyendo al nivel inicial, al nivel primario, al nivel secundario, al terciario y al universitario para poder darle otra dinámica y otro funcionamiento ya que escuchando a la gente, la gente se quejaba bastante del manejo de credenciales o sea, me bajó, no me lo tomó, no iba con el uniforme, tenía este problema, bueno Ahí se me pasó la hora porque tienen una cierta hora Frente a esa circunstancia, lo que nos pusimos a trabajar fue en la posibilidad de que a través de la misma sube nosotros podamos acreditar una cantidad de pasajes que van a ser cuatro por día Bien Cubriendo que pueda ir en la mañana, en la tarde, aquellos que tengan doble turno o aquellos que tengan que hacer una consulta En el caso de los dos colectivos va a tener el transbordo Bien Así que en ese sentido eso no se va a influir Pero bueno, aprovechemos esto para contarle al San Juanino qué es lo que tiene que hacer Bien, sí Son dos pasos en paralelo, excepto que uno ya lo tenga hecho El primero es registrar la sube a su nombre Bien Que eso para todos en realidad Para todos en realidad Pero sabíamos que registrar la sube a su nombre Y cada beneficiario que quiera optar por este beneficio Tiene que tener una sube a su nombre Porque a veces en las casas Si habían dos o tres chicos La mamá le daba a uno, le daba al mayor y él le pagaba al resto Entonces ahora como el beneficio por una cuestión del sistema Tiene que estar aplicado en una sola tarjeta Van a tener que tener su tarjeta individual ¿Cómo hacemos esto? De dos maneras Lo más fácil, lo más recomendable y lo que le pedimos al San Juanino Es que lo haga a través de la aplicación de sube Sube cambió, por eso inclusive esto lo estuvimos demorando en el lanzamiento Sube cambió a partir del primero de junio la aplicación Y nos va a permitir o nos permite relacionar la tarjeta con la identidad de la persona O sea, acreditar la tarjeta a través del celular Cualquier celular que se pueda bajar la aplicación o desde la página Bien La tarjeta se puede registrar a los menores también La tarjeta se puede registrar a los menores también Entonces uno registra la tarjeta Que lo que va a hacer falta es una fotito Tomar una foto del código QR o el código de barra de los DNI Claro Y poner los 16 números de la tarjeta Es algo muy simple, algo muy útil Inclusive nos va a permitir cualquier beneficio que esa tarjeta sube tenga Desde la aplicación poder verlo En paralelo, si se ingresa a la página que ustedes tienen en pantalla del boleto escolar Se registra con un formulario que nosotros hemos intentado hacer lo más simple posible Tiene dos etapas Por un lado el solicitante, porque como estamos hablando de menores El solicitante debería ser padre, madre, tutor o encargado Y después el beneficiario En el caso de los que son adultos, el solicitante va a hacer exactamente lo mismo Pero los datos los tienen que llenar de todas formas Los datos los tienen que llenar igual Para los estudiantes, para los docentes Y en el caso de los estudiantes que quieran postularse para la beca Este primero es un boleto diferencial O sea, se paga menos que el boleto pleno Y el segundo es un boleto escolar gratuito O beca, como le queramos llamar o le queramos denominar Ahí sí va a haber una cantidad Que son 10.000 sanjuaninos para la beca Es solamente un tilde decir quiero postular a la beca Y ahí va a haber un solo requisito que nosotros vamos a cruzar Con los sistemas informáticos Que es que el ingreso familiar no supere Los tres salarios mínimos vital y móvil Que creo que andan en el orden de los 700 720.000 pesos Entonces, todo el otro trabajo de cruce de información Lo vamos a hacer a través de las bases de datos Con las que ya cuenta el Estado San Juanino A los fines de agilizar las cosas Y que no sea tan complicado De que estoy subiendo un PDF Estoy subiendo una foto No fue elegible Me cuesta verlo Bueno, vamos a aprovechar toda esa información que ya tenemos Desde el Ministerio de Educación Desde el Ministerio de Familia Lo que nosotros aportamos Desde el Ministerio de Gobierno A través de la SUBE Y por el otro lado el Ministerio de Economía Con los chicos de la Secretaría de Modernización Que también están trabajando en el manejo de la página Bien, y con esto se evita que los chicos Tengan que pedir certificado de escolaridad Ir a la empresa de colectivos Que le den turno Sacar justamente la credencial Y tenerla Se evita todo eso Exactamente Se evita todo eso Entonces, creemos que vamos a tener Una mejor experiencia del usuario En algo más ágil En algo más sencillo De hecho, esta agilidad ya viene del momento De la inscripción No le estamos pidiendo documentación Sino que estamos tomando En valor ya toda la documentación Y todas las bases de datos Que el propio Estado tiene Cuando se hace un cambio De este tan notorio De lo que están acostumbrados Los sanjuaninos En realidad Siempre hay un cierto rechazo ¿Cómo lo han visto ustedes En estos primeros dos días Que ya arrancó ayer? ¿Cómo lo han visto ahora? A ver, todo cambio En la vida de cualquier ser humano Genera alguna complicación Algún rechazo Nosotros en esto Por eso se decía Lo estamos viendo muy positivo Creo que la gente lo ha tomado Por la devolución Que tenemos muy positivo La preocupación inicial Era que la página funcionara Y está funcionando O sea, no es una página Que nos estén diciendo Che, se cayó No me pude inscribir Vamos a tener un límite Hasta el día 30 de junio Para esta inscripción En el Interim Queremos ir cruzando los datos Para ir ya preparando todo Para que en el segundo semestre Nosotros podamos tener El sistema funcionando Con la menor cantidad De errores posibles O sea, lo más efectivo posible Que lo podamos hacer Sabemos que ante tanta gente Con la que trabajamos Y una comunidad tan amplia Como la educativa Algunas cositas van a surgir Por eso hay En los puntos de atención O isla de sube Como nosotros le llamamos A la secretaría Claro En los puntos de sube Que nosotros tenemos En la secretaría Y vamos a aprovechar Estas imágenes Para pedirle otra cosa A la gente Y a su vez La gran colaboración Que nos está brindando La dirección de la juventud Que también está a disposición Para el control Para comunicarse con la gente Para que si hubiera Algún inconveniente Y hubiera algún rechazo A la gente se le va a comunicar Primero el positivo De tres maneras O por mail O por whatsapp O lo van a poder ver En la aplicación de la sube Bien Si hubiera algún inconveniente Alguna inconsistencia Por mail O por whatsapp Al número que le pedimos Que declare Se le va a estar enviando Cuál es el inconveniente Por el cual no ha validado O no ha aprobado Esa postulación Para que haga la corrección Y podamos Seguir trabajando normalmente Bien En el día de ayer En el día de hoy Hemos reforzado La atención En estos lugares Porque la gente Y hay también Hay que entenderlo Muchas veces Dice Che A mí me gusta Que me atienda alguien Que alguna persona Me lo explique Que alguna persona Me lo explique Entonces no hay ningún Tipo de inconveniente La predisposición De los empleados De la Secretaría De Transporte Que han dejado Tareas habituales Para colaborar en esto Es importante Y debo destacarlo A los chicos Que trabajan Con nosotros Que a medida Que se ha ido aumentando La gente Nosotros Fuimos predisponiendo Más Inclusive Sabiendo que esto Venía Allá por marzo Por abril Hicimos un cambio De una isla más chiquita De un espacio más chico Para uno más amplio Porque queremos Seguir trabajando Con el servicio De transporte público Y dándole Y brindándole Más cosas Al pasajero Entonces este tipo De atención lo vamos a tener que tener Bien ¿Cuántas personas tienen ya Que se han hecho Esta registración Esta inscripción? Mira Vale la aclaratoria De que Los pasajeros Que utilizan Diariamente El servicio De colectivo Como escolares Y que están usando La credencial de las empresas Son 30.000 Bien Este Al día de hoy Se habían registrado Unos 20.000 Ya Bien Es un número muy importante Es un número importante Por eso destaco El trabajo de la página Creemos que vamos a tener Más de 30.000 personas Registradas Después habrá que ver Cuáles son Las que van quedando En funcionamiento Que son las que usan El servicio También aclarar algo El sistema de credencial Hasta que la secretaría No diga que la credencial Deja de funcionar Funciona O sea Ya estamos terminando La jornada En el día de hoy Pero hoy El lunes La semana que viene Aquel que tenga que viajar Tiene que viajar Con su credencial Tiene que pedir su escolar Como lo pidió Toda la vida Vamos a cambiar El sistema Cuando tengamos Una masa crítica Cuando hayamos probado Y cuando hayamos visto Que esto va a funcionar De manera correcta Bien Tenemos consultas Marcelo Por favor De la audiencia Buenas tardes Andrea nos escribe Consulta El año pasado Mis hijos tenían Los pasajes gratis Y habían registrado La tarjeta Sube a su nombre Ahora debo hacerlo de nuevo O eso ya queda registrado Tiene que hacerlo de nuevo Bien Tiene que hacerlo de nuevo Primero tener la tarjeta Sube a su nombre Segundo inscribirse Para el boleto diferencial Y tercero Para obtener la beca Y acá aclaremos Que en gestiones anteriores La beca iba de 16 a 30 años Sí En este proceso Nosotros entendemos Que en el cuidado De la educación Vamos a avanzar Incluyendo Tanto al primario Como al secundario Como al terciario Como al universitario Casi todos los niveles Aquel que Este por debajo De estos tres salarios mínimos Va a poder Tranquilamente postular Y es un tercio De lo que habitualmente Se está viajando El que intentamos cubrir En este universo Con la beca En este esfuerzo De un subsidio De un aporte A la demanda De los sanjuaninos Para que puedan Normalmente ir a estudiar Bien Ya vamos a meternos Un poquito también En lo de las becas Pero hubo un reclamo De la federación universitaria Con respecto A el boleto escolar Diciendo que No iba a ser unificado Sino que por departamentos Iba a tener una diferencia De aumento No Es un error Bien El boleto escolar Es único Para los departamentos Que llamémosle Están San Juan Gran San Juan Y 60 kilómetros alrededor Los únicos que tienen Un monto diferenciado Y trataremos de ver Cómo trabajamos con ellos Son aquellos alumnos Que vienen de Calingasta Hacha, Alvalle Fértil E Iglesia Pero el resto El que es común Albardón, San Martín Albardón, San Martín Sigue siendo el mismo Eso no varió Creo que Tal vez en la comunicación O en alguna nota Se malinterpretó Lo que se dijo Pero no, no, no Eso no va a suceder No está planificado así Bien Bueno Entonces eso queda Descartado Queda totalmente descartado El incremento todavía Ya empieza a funcionar Pero todavía no se habilitó Esto tiene que ver Por un tema de la sube Esto es por un tema de la sube El incremento se habilitó Este incremento está pensado En la discusión salarial Que lleva adelante El sector trabajador Y con el sector empresario Para poder cubrir Esta demanda O sea Por eso es que se da El aumento de boletos Varía una de las variables Y se pone a disposición Este aumento Hay que esperar ahora Que Nación Servicio Que la prestadora Lo cargue Para que aparezca Reflejado en la maquinita Pero puede ser en cualquier momento No, no Nosotros lo vamos a avisar El día anterior No es que te va a aparecer De sorpresa Se llama Que eso debe estar publicado Entonces a nosotros Nación nos dice Che, estamos en condiciones De que tal día Que mañana arranque Bueno, ahí nosotros Vamos a sacar La comunicación oficial Y como de costumbre Ustedes nos ayudan Nos hacen llegar Con esto al San Juanino Bueno, van a seguramente También ser partícipes De esta comunicación Bien Bueno, Marcelo Ahora sí Recién nombrabas Algunos requisitos De las becas Van a ser 10.000 En este caso Las que se van a otorgar En este caso Son 10.000 Este Creemos que estamos Cubriendo un tercio Y creemos Digo creemos Vamos a ver Las inscripciones Y todo eso Que con esta limitante Esta pequeña limitante Que es una sola condición La condición De ingreso familiar Porque ningún otro plan O sea Es lo que Como requisito Para tomar Después Aquel que tenga otra beca Un progresar Y eso es lo mismo Puede postular Y no va a tener Ningún tipo De inconveniente Para postular Esta beca de transporte Y se hace también A través de la misma página Se hace a través De la misma página Cuando uno hace La registración Cuando uno hace La registración Abajo dice Es un tilde Da el tilde Y va todo junto Bien Tenemos más consultas Marcelo La verdad que la gente Como decías Uno quiere que lo atiendan Y bueno Aprovechando a Marcelo Acá la gente consulta Tengo un hijo De 12 años Que está realizando El cursillo De nivel secundario Los días sábados ¿Este boleto escolar Podrá tenerlo esos días? Bueno En una parte inicial Hemos puesto de lunes a viernes Esto responde a que Primero tenemos que Ordenar Y no queríamos Poner tantas cosas Puntuales y particulares Como esto Lo vamos a contemplar Pero no queríamos poner Que el día sábado Que tal horario Que tal Para no Hacer pesada además La página Entonces Vamos de lo general A lo particular Primero vamos a salir Con el grueso Vamos a hacer La inscripción del grueso Y después vamos a trabajar Sobre las particularidades Como la pregunta De la televidente ahí Para poder dar respuesta A eso La intención es dar respuesta A todo Pero necesitamos Agilizar inicialmente Y si poníamos Todo esto en el formulario O generábamos confusión O podíamos generar Una página Que se nos complicara Bien Y estos cuatro boletos Que van a ser por día No son acumulables No son acumulables Son los cuatro de hoy Supongamos Como en el día de ayer Sí El sonda Hizo que las clases Estuvieran suspendidas Bueno No se viajó ese día Claro No se utilizó Si utilizará el próximo día Al otro día como hoy Vuelves a tener Un cupo de cuatro pasajes Habilitado para Poder viajar Bien Bueno Eso también es importante Saber Porque bueno Yo no lo usé Lo puedo seguir usando No Eso no va a funcionar Son los cuatro del día Que hemos calculado Inicialmente Después haremos Los análisis correspondientes Las evaluaciones correspondientes Si nos hemos quedado cortos No nos hemos quedado cortos Pero digo Para el chico que tiene Un solo turno Si después tiene que ir A una consulta O algo Tiene en la mañana Puede ir en la tarde Para las escuelas técnicas Que van en la mañana Y en la tarde A taller También van a tener Lo que se está tratando De cubrir Es que sea doble turno O turno y consulta Claro Exactamente Y el sistema de transporte Cómo lo ven Estas adaptaciones Que se están realizando En este caso Para los chicos Para los que van a la escuela Dentro del sistema de transporte Hay más modificaciones Que están pensando Realizarse El sistema de transporte Es algo dinámico La demanda del pasajero Es dinámica Entonces Modificaciones van a ir surgiendo Digo Como todo sistema Va apareciendo algo nuevo Y vamos a tener que ir adaptándolo Uno de los primeros grandes cambios Que hicimos Y creo que anduvo muy bien En estos cambios generales Fue el cargabordo Sí Fue una gran demanda Donde decía Che no tengo donde cargar Me cobran un sobreprecio Bueno Esa demanda desapareció Nos ha quedado alguna cosita Alguna maquinita Que no funciona En algún caso puntual O que se quedó Sin señal de internet Pero digo Lo primero es cargabordo Ahora vamos Con el boleto diferencial A través de la SUBE Y vamos Con la beca A través de la SUBE Bien Nos consultan Hablando del sistema De transporte También Marcelo ¿Habrá otra estación De colectivos En Posito Que contenga A ese departamento Y Sarmiento Como lo que es Mitre Estación Mitre Córdoba Estaríamos hablando De estaciones De transbordo No está planteado Las preguntas Que tiene el televidente Y el mismo usuario Del servicio De colectivo No es importante Para nosotros Porque ustedes Lo que el trabajo Ustedes Que nos acercan A ellos Bueno Estras preguntas Fuera de contestarles Nos sirven Para nutrirnos A nosotros Y ir sabiendo Que cuál es la demanda Por sobre dónde Tenemos que trabajar Nosotros Es parte de la tarea Es parte de lo que Nos encargó El gobernador Es parte de lo que Nos encargó Al equipo De la secretaría La ministro El gobernador Marcelo Ruego La ministra Laura Palma Que es escuchar Ver dónde está Y trabajar sobre esas cosas Muy bien Muchas gracias Marcelo por venir A ustedes Muy bien Pasado entonces Por nuestros estudios Marcelo Molina Subsecretario de Tránsito Y Transporte Contando y explicando Esta nueva modificación Que se va a hacer Que comienza a realizarse En realidad En el sistema De colectivo Para los chicos Y bueno Adultos también Que utilizan El servicio escolar Y también el docente Porque eso también Está incluido Seguimos Raúl Contigo O nos vamos a una pausa Vamos a la pausa Bien Vamos a la pausa Y enseguida volvemos Con más información Nos queda muchísimo Nos queda poco tiempo Y mucho para compartir Ya volvemos Dale